Reclama que te faltan mis caricias Y dices que no soy la que antes fui Que mis besos ya no apagan tus deseos Hasta me culpas que tengo otro querer Reclama que cumpliendo me conformo Mas no me culpe, yo nunca te engañé Tu abandonaste poco a poco nuestro nido Ahora me dices que fui yo que fracasé Quieres dejarme, yo no puedo detenerte Sigue tu vida, yo te doy la libertad Por el camino te dirán las pretendidas Y en las caídas tu orgullo morirá Quieres dejarme, sufriré porque te quiero Que tengas suerte, te deseo sin rencor Y si algún día vienes a golpear mi puerta Puedes entrar aquí, te espera mi perdón Y si algún día vienes a golpear mi puerta Sigue tu vida, yo te doy la libertad Por el camino te dirán las pretendidas Y en las caídas, tu orgullo morirá Quieres dejarme, sufriré porque te quiero Que tengas suerte, te deseo sin rencor Y en las caídas, tu orgullo morirá Y si algún día vienes a golpear mi puerta Puedes entrar aquí, te espera mi perdón Y si algún día vienes a golpear mi puerta